Muchas gracias. Bueno, pues básicamente nuestra participación en esta mesa es compartir la experiencia y los hallazgos que gire el Grupo de Información en Reproducción Elegida ha encontrado respecto a la efectividad y la realización del derecho a la salud en el ámbito específico de la salud reproductiva. En este sentido, este año gire presentó un informe sobre la situación del marco normativo en materia de derechos reproductivos en México, titulado Misión e Indiferencia, en donde se hizo básicamente a partir una revisión tanto del marco normativo como de la implementación de este marco normativo en seis temas específicos que son prioritarios para gire. El tema de aborto legal y seguro, anticoncepción, mortalidad materna, vida laboral y reproductiva, reproducción asistida y violencia obstétrica. En este sentido, lo que nosotras hicimos desde GIRE fue, bueno, la revisión del marco normativo no solamente a nivel federal, sino también a nivel local, tomando en consideración el tipo de derechos y el tipo de reglamentación que se tiene en estos derechos en específico, como lo es el acceso a servicios de salud por motivo de interrupciones legales del embarazo en materia de anticoncepción que corresponde tanto a la federación como a las entidades federativas. Y aquí lo que encontramos fue básicamente en la metodología que nosotras aplicamos para la elaboración de este informe fue la revisión, como les comentaba, del marco jurídico y la implementación para saber de qué manera se estaba implementando la información. Lo que nosotros utilizamos fueron solicitudes de información pública a las diferentes entidades, tanto entidades federales como entidades locales, para saber el grado de implementación de la normativa. Y con lo que nos encontramos fue, pues con obstáculos en el acceso a esta información desde el tema de las estadísticas, en donde no encontramos información desagregada para el ejercicio de este tipo de derechos en específico. Y en el momento de hacer las solicitudes precisas a las diferentes instancias, que en su mayoría fueron procuradurías generales de justicia y secretarías de salud de los estados, con que no se tiene esta información ni desagregada y en los casos en los que se detenía había respuestas que, en donde la calidad de la información pues daba mucho que desear y no nos permitía llegar a resultados concluyentes. Entonces, en este sentido, lo que hicimos en este informe fue elaborar una serie de conclusiones y recomendaciones a manera de cambios normativos que se necesitan en esta materia y de implementación. Lo que, ahora revisando los indicadores, tanto estructurales como de proceso y de resultado que se proponen para la presentación de informes internacionales, en el caso específico para el informe sobre el cumplimiento del protocolo de San Salvador, lo que hemos encontrado a partir de este informe es que en materia de indicadores estructurales hay una gran brecha y diferencias en la forma de regular los derechos reproductivos. ¿A qué me refiero en específico? Uno, en México, por ejemplo, en materia de acceso a aborto legal y seguro, se trata este tema desde la perspectiva del derecho penal y no tiene un énfasis en el acceso a los servicios de salud reproductiva, como tendría que ser, además de que por la naturaleza del delito de aborto, esta es una regulación que se da a nivel local. Entonces, en este sentido, lo que tenemos en el país es que dependiendo del lugar de residencia de las mujeres, se va a tener mayor o menor derecho a recibir servicios de salud reproductiva. Tenemos en un lado del espectro lo que sucede en el Distrito Federal, en donde el acceso a aborto legal y seguro es… pueden acceder las mujeres por su propia voluntad dentro de las 12 primeras semanas, y tenemos casos como los estados de Guanajuato y Querétaro, en donde las únicas causales legales de aborto son por violación o por imprudencia de la mujer, imprudencia o culpa. Y en el medio, pues tenemos algunas causales como peligro para la vida de la mujer, riesgos graves a la salud, malformaciones del producto. Entonces, en este sentido, tenemos toda esta heterogeneidad que no va acorde con el principio de no discriminación que la propia Constitución señala en el artículo primero, y que además, a partir de la Reforma Constitucional de junio de 2011, se señala expresamente, por ejemplo, en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer, la CEDAO. Entonces, en este sentido, tenemos esta parte en indicadores estructurales, en indicadores de proceso, en la temática también de aborto, encontramos que, derivado de las solicitudes de acceso a la información que hicimos a las Procuradurías Generales de Justicia, nos dieron un dato de el número… Corresponde a las Procuradurías emitir las autorizaciones para que se lleven a cabo las interrupciones del embarazo por motivo de violación. En este sentido, preguntamos a todas las Procuradurías el número de autorizaciones para interrupciones legales del embarazo que se dieron en el lapso comprendido de 2007 a 2012, y lo que nos encontramos es que se habían emitido un total de 39 autorizaciones en cinco años en todo el país. Una situación que nos preocupa mucho, porque a pesar de ser una causal que es legal en todo el país, el nivel de implementación es bastante bajo. Además de que, por el trabajo que se lleva a cabo desde JIRE, tenemos varios casos de criminalización de las mujeres por el delito de aborto, en casos de abortos espontáneos o incluso en casos de embarazos producidos con motivo de una violación, y además de obstaculización en estas autorizaciones del embarazo. Entonces, en este sentido encontramos que los indicadores de proceso de la implementación de la normativa en materia de acceso a aborto legal, pues no son muy alentadores en este momento en México. Respecto a los indicadores de resultados en materia de mortalidad materna, pues nos encontramos con las cifras oficiales respecto a la reducción de la mortalidad, que están muy lejos de cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio, y termino comentando solamente respecto a los indicadores de resultados, que en materia de aborto los únicos que pudimos obtener debido a la implementación del programa de interrupción del embarazo en el Distrito Federal, fueron que este programa durante los últimos cinco años, de 2007 a 2012, pues ha dado resultados bastante satisfactorios en términos de reincidencia del número de mujeres que han abortado más de una vez por su propia voluntad, y en el acceso a métodos anticonceptivos, en donde más del 83% de las mujeres que se sometió a una interrupción del embarazo, aceptó utilizar algún método anticonceptivo. Por mi parte sería todo en esta participación.